Bienvenidos al canal Fizz Fornes. Recuerden suscribirse y compartir. Aquí, entrenadas con Yadira, Ugas, tu entrenadora personal. Remolacha un compuesto encontrado en este superfobo puede ayudar el Alzheimer. Miércoles 18 de abril de 2018 cerca, Michelle Simons. Usted puede ahora añadir una más ventaja a comer remolachas, es decir, retrasando el progreso de la enfermedad de Alzheimer. Según un estudio, los extractos de remolachas contienen un compuesto llamado la betanina que podría ayudar a prevenir la acumulación de proteínas Misfolder y a reducir la progresión de la enfermedad de Alzheimer. Los últimos estudios conducidos por otros investigadores sugirieron que el jugo de las remolachas puede aumentar el flujo de oxígeno al cerebro del envejecimiento y potencialmente impulsar funcionamiento cognoscitivo. De acuerdo con este trabajo, un equipo de investigadores en la Universidad de la Florida del Sur apuntó determinar si la betanina podría inhibir los efectos del cobre sobre el beta-amiloide y prevenir eventual misfolding de estos péptidos y de la oxidación de neuronas. La betanina es un compuesto de la remolacha usado en tintes comerciales que ata fácilmente a los metales. La exposición de cobre es lejos más común que la mayoría del sospechoso de la gente, explicó Mike Adams, el guardabosques de la salud, el editor de medicina.news y al fundador de los laboratorios de CWC, un laboratorio y su acreditado del análisis de la composición de los alimentos más espec. Alarmantemente, muchos multivitamines contienen las cantidades asombrosamente altas de cobre que, si diario tomado, pueden combinar con otras fuentes de exposición de cobre el resultado en toxicidad a largo plazo en consumidores, Adams advirtieron. De la misma manera que los tubos de agua municipales en el Piedernal, Michigan expusieron a residentes a la ventaja tóxica, los tubos de cobre encontrados comúnmente en hogares modernos también lanzan el cobre elemental en el agua del grifo. Si se va esta nueva investigación a ser creída, los phytochemicals encontrados en remolachas pudieron ayudar a proteger el cerebro contra la toxicidad de cobre. Apoye nuestra misión y proteja su salud, las semillas orgánicas de la vida combinan poder de la semilla y de la frambuesa roja, poder negro de la semilla de comino y el polvo de la semilla de la uvea roja en el polvo suplementa al alimento rico más potente del superfoad que usted ha experimentado nunca. Cargado con los flavonoides, los antioxidantes, las antoceaninas, OX, el ALA y un arsenal extenso de alimentos vitales. Una mirada más atenta en qué causa realmente Alzheimer. Los investigadores todos en todo el mundo continúan identificando qué causa la enfermedad de Alzheimer. No obstante, sospecharon ese beta-amiloide, un fragmento pegajoso de la proteína, o pétido, se acumulan en el cerebro. Esto, a su vez, causa una interrupción en la comunicación entre las neuronas llamadas las neuronas. Li Juno Ming, uno de los investigadores del estudio actual, explicados eso cuando el beta-amiloide se liga a los metales, la mayor parte del daño ocurre. Los metales, tales como hierro y cobre, pueden hacer los péptidos del beta-amiloide misfold y atarlos juntos, formando los grupos que pueden inducir la inflamación y la oxidación en neuronas próximas. Como consecuencia, las neuronas mueren. El equipo de investigación condujo los experimentos múltiples que implicaron el catecol dítert butílico 3,5, o DTBC, un compuesto que se utiliza como sustancia modelo para supervisar la química de la oxidación. Medieron la reacción oxidativa de DTBC cuando estaban expuestos al beta-amiloide solamente, beta-amiloide limitado para revestir con cobre, y el beta-amiloide limitado para revestir con cobre en una mezcla de la betanina. La espectrofotometría visible fue utilizada para medir estos. Los investigadores encontraron que el beta-amiloide solamente causó poco o nada de oxidación de DTBC. Sin embargo, el límite del beta-amiloide al cobre lleva a la oxidación sustancial de DTBC. El beta-amiloide del cobre límite en mezcla de la betanina redujo la oxidación cerca tanto como el 90%. Esto indicó que el misfoldín de los péptidos potencialmente fue inhibido. De acuerdo con los hallazgos del estudio, la betanina puede potencialmente inhibir ciertas reacciones químicas en el cerebro que contribuían al desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Los investigadores explicaron que aunque la betanina no parara misfoldín totalmente, todavía redujo la oxidación. Posteriormente, menos oxidación podía parar una cierta porción de actividad misfoldín. Menos oxidación podría evitar el misfoldín hasta cierto punto, quizás incluso al punto que reduce la agregación de los péptidos del beta-amiloide, que se cree para ser la última causa de Alzheimer, explicó a Darrell Ferrato, uno de los investigadores del estudio. Los investigadores esperan que sus hallazgos podrían llevar al desarrollo de los tratamientos que podrían aliviar alguno de los efectos a largo plazo de la enfermedad de Alzheimer, la causa principal de la demencia global. Según el Instituto Nacional en el Envejecimiento, más de 5 millones de personas de Noseu sufren de enfermedad de Alzheimer. Su acontecimiento aumenta con la edad, afectando a 1 en 10 americanos envejecidos 65 y arriba, y a 1 en 3 en la edad 85. El estudio fue presentado en la docentésima quincuagésima quinta reunión y exposición nacionales de la Sociedad de Sustancia Química Americana, AX. Maneras de prevenir la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es caracterizada por la acumulación de los enredos, tau, y de placas, amiloide beta, dos tipos de proteína en el cerebro. Es un desorden irreversible, progresivo del cerebro que destruye gradualmente memoria y habilidades de pensamiento, y eventual la capacidad de realizar tareas diarias. Por lo tanto, es importante tomar las medidas que pueden ayudar a prevenir la enfermedad. Una de las maneras que pueden ayudar a prevenirlo está realizando cambios sanos de la forma de vida, tales como ejercicio regularmente, siguiente de una dieta mediterránea, y conseguir sueño bastante si de la calidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!